La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales condenaron los actos de hostigamiento e intimidación perpetrados en contra de personal médico y urgen al Estado nicaragüense cesar inmediatamente estas acciones. La CIDH y Redesca aseguran haber recibido denuncias de actos de persecución y hostigamiento por parte de agentes del Estado en contra de integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense, el Observatorio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Interdisciplinario. En particular, la Comisión Interamericana y su Redesca tuvieron conocimiento del acoso e intimidación del que estarían siendo objeto personas de la directiva y adscritas a la Unidad Médica Nicaragüense por parte de agentes del Estado, incluso policías con vestimenta de civil. En este contexto, ante el incremento de las acciones de vigilancia y hostigamiento, la directiva tomó la decisión de cerrar su sede y continuar dando atención a través de telemedicina. Además, la CIDH dice haber recibido información de citaciones de carácter obligatorio para comparecer ante distintas autoridades. José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica, fue llamado a declarar con una investigación en el Ministerio Público que lleva en contra de una de sus pacientes. El doctor José Luis Borges, Carlos Quant y Jorge Miranda, fueron citados también a comparecer con carácter obligatorio ante la Sala de Dirección de Regulación Sanitaria del MinSA el pasado 22 y 26 de julio, respectivamente. En declaraciones a los medios de comunicación, los médicos afirmaron que las autoridades dijeron que hay que tener cuidado con las declaraciones y les recordaron la ley de ciberdelitos. Además, uno de ellos refirió haber sido amenazado con la suspensión de licencia y la posibilidad de ser encarcelado por informar sobre la pandemia de coronavirus. En ese sentido, la CIDH y Redesca condenaron el uso de estas prácticas intimidatorias o de hostigamiento mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo, que tienen como efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud. Dichas acciones, según el organismo, además de afectar el bienestar de las personas que las sufren, tienen un impacto negativo en el gremio en su conjunto y en la población que es atendida por tales profesionales. Estos hechos, según la CIDH, se agravan en un contexto en el que las altas autoridades del Ejecutivo Nicaragüense realizan declaraciones públicas en contra de los profesionales de la salud. La Relatoría Especial expresa su preocupación y llama al cese de estos pronunciamientos, los que además resultan estigmatizantes y son interpretados como una advertencia de parte del sector médico y de la salud, generando temor en el gremio en su conjunto. Marcos Medina, Noticias 12.